voy a tocar bien lo que es el tema de gas ideal en la tabla que es lo que siempre hago en todo examen voy a buscar qué sustancia se trata del examen y si es aire saco siempre el CP el CB, la constante gamma, la R esta R acá que se encuentra en kilogramos fuerza y la otra R en kilocalorías así que siempre voy a sacar esta R acá de kilogramos fuerza y la R en kilocalorías siempre, siempre aparte lo que es acá el CP y lo que es el CB y la constante gamma cuando es isoentrópico así que con esto hago lo demás tocamos ya lo que es el sistema cerrado lo que son tanques más pistones más válvulas que tengan unos topes siempre que haga esto ocurren tres cosas que pueden pasar una, que el pistón no se pueda desplazar debido a que la presión del pistón la presión interior es menor a la presión exterior que sería menor a la presión del pistón así que veamos ese caso el primer caso dijimos que acá que no se puede desplazar ¿de por qué? porque la presión es menor a la presión del pistón veamos el ejemplo acá ¿qué tengo acá? tengo lo que es un tanque de 10 litros tengo acá un pistón y acá tengo lo que es un volumen que va del pistón a los topes que valen 2 litros y la presión interna acá es 1,5 eso se encuentra cerrado acá ¿qué es lo que hay? hay lo que es aire si yo abro esta válvula la válvula ¿qué es lo que hace? hace que haya una caída de presión es decir, la presión acaba de comenzar a bajar si acá había un ejemplo 1,8 al pasar por la válvula va a bajar ya sea a 1,5 ya sea a 1,7 o ya sea a menos de 1 pero siempre la presión llega a bajar hay una caída de presión entonces ¿qué pasa si yo abro la válvula? el primer caso que la presión sea menor al pistón es decir, yo lo abro dejo que esto llegue al equilibrio y acá si esto no se puede mover arriba es porque porque no se puede seguramente acá la presión interior es menor a 1,5 capaz acá fue 1,4 1,3 1,1 o 0,8 entonces ¿por qué no se movió esto? porque la presión interna es menor a la presión del pistón debido a eso no se pudo mover de acuerdo entonces la condición para esto ¿qué sería? si yo asumo esta suposición que digo bueno, yo lo abro pero el pistón no se mueve debe cumplir lo siguiente la presión 2 debe ser menor al pistón que es igual a 1,5 pero el volumen 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser del volumen del tanque ¿cuánto mide el tanque? lo que sea acá 10 litros por lo tanto acá con esta suposición acá digo que la presión 2 debe ser menor al pistón y el volumen es igual a 10 litros nada más si cumple la presión ejempla bien la suposición más que todo en gas ideal acá siempre hay que suponer algo y si no cumple eso debo suponer otra cosa o sea no es que tenga de forma fácil que hacer siempre bajo suposición supongo esto no ocurre eso debo suponer que pasa otra cosa y debo demostrar más que todo eso este es el primer caso ¿cuál fue el segundo caso? el segundo caso es que se llegue a desplazar pero que se encuentra en el rango en el rango de ser acá del tope ya sea por la mitad un poquito más abajo o un poco más arriba pero que no choque los topes sería el segundo caso esto generalmente cuando ocupa cuando ocurre el primer caso que la presión sea menor al pistón cuando ocurre se ocupa esta suposición cuando veo que la presión inicial que tengo dentro de mi tanque es muy baja es decir si tuviera 1,5 en el tanque y tengo 1,5 afuera y al abrir yo sé que hay una caída de presión automáticamente yo sé que lo que sé yo sé que esto no se puede desplazar o sea no se va a muer porque al pasar por la válvula la presión va a caer y acá no se mueve ahí ocupo lo que es esta suposición o también cuando sea 1,7 pasa por la válvula después que caiga 1,4 1,3 y eso no se mueve más que todo eso siempre debo suponer y debo verificar pero cuando la presión interna del tanque es menor al pistón esto puede ocurrir es muy propenso que ocurra así que este es el primer caso ¿cuál sería acá el segundo caso? el segundo caso es que la presión sea igual a la presión del pistón es decir en el caso acá que tengo acá tengo lo que es el tanque más el pistón se encuentra cerrado si yo abro esta válvula acá ¿qué puede ocurrir? al momento de yo abrir esto si acá la presión fuera un ejemplo 1,9 1,9 yo lo abrí acá la presión va a caer y bueno hay un caso que puedas sacar que igual es 1,5 y que esto acá se pueda desplazar de acá abajo a dónde? arriba pero se encuentra limitado ¿cómo? se encuentra limitado por un par de topes es decir que no puede ser más de 2 litros entonces acá cuál es la condición que debe cumplir que la presión 2 acá estoy asumiendo que es igual al pistón y si yo asumo eso ¿cómo debo verificar? ¿debo verificar eso en función al volumen? el volumen debe ser en un rango de 10 litros que vale acá el tanque y en un rango de 12 litros que sería acá la suma del tanque más este pistón si el volumen acá me sale 11,7 entonces ¿qué es lo que digo? ah, está bien lo que estoy asumiendo o suponiendo y está correcto pero si esto me sale acá 12,5 o 14 es que está mal lo que asumí está mal para que cumpla esta esta suposición el volumen debe estar en este rango de los topes es decir no debe ser menor a 2 a 10 pero tampoco debe ser mayor a 12 debe ser en un rango de 10 a 12 11,5 11,7 11,8 o cualquier número pero siempre debe estar en ese rango y el volumen acá claro más de todo eso asumo esto o perifico con eso en el problema anterior ¿qué es lo que hacía? en el caso 1 lo que hacía era asumir asumía el volumen 2 igual al tanque y lo comprobaba que la presión 2 sea menor al pistón si cumplía esto es que estaba bien asumido en cambio acá en el caso 2 asumo que la presión es igual al pistón y perifico con el volumen más que todo es el caso 2 esto ¿cuándo ocurre? generalmente esto ocurre con el volumen más que todo con el volumen cuando la presión se encuentra algo cercano es decir que tenga 1,7 de 1,8 o 9 está cercano a 1,5 y al momento de abrir puede ser que esto se abra y que llegue a un equilibrio pero debo verificar eso ¿cómo? con el tema del volumen también puede darse el tercer caso ¿cuál es el tercer caso? que la presión interior sea mayor al pistón es decir acá tengo lo que es la válvula cerrada y digamos que acá había lo mismo había 1,9 1,9 kilogramos fuerza de lo que era de presión interna tengo acá 1,9 yo al momento de abrir esta válvula acá cuando se abra la presión acá pasa acá va a decaer es decir va a caer un poco puede que caiga a 1,6 o 1,7 ahora mucho 1,55 1,55 es mayor a 1,5 entonces ¿qué es lo que pasa acá? entonces acá en este caso acá ¿qué es lo que digo? se abre la válvula y automáticamente como la presión acá interior del estado final es mayor al pistón esto llega a los topes es decir acá la presión digamos que se abrió 1,9 y acá bajó a 1,6 la presión del pistón sigue siendo mayor a 1,5 es mayor a la presión del pistón por lo tanto la condición que lleva acá es la siguiente el volumen 2 es la suma del tanque más el pistón que tiene limitado lo que es esos topes es decir voy a sumar 10 más 2 que son 12 litros asumo que el volumen es de 12 litros y verifico con la primera ley que la presión me sale a mí mayor al pistón si cumple eso por lo tanto digo lo que estoy suponiendo está en lo correcto y hay esos 3 casos como les decía 1, que el pistón no se mueva 2, que el pistón se mueva pero que se quede en el rango del tope y 3, que el pistón llegue arriba al tope y eso porque lleva al tope porque la presión interna seguramente es mayor al interior por eso llegó al tope y por más que sea mayor no se puede mover arriba porque tengo lo que es el limitante que es el tope más que todo eso por lo tanto acá lo que siempre hago en estos tipos de problemas con pistones con topes ahí en el caso de abrir y que se llega a mover el pistón siempre debo empezar asumiendo que el volumen que el volumen total es 12 litros es decir siempre debo asumir que al momento de abrir la presión interna es mayor que la interna ¿por qué asumo eso? por algo tengo acá lo que son estos topes de acá es decir siempre es bueno no digo que esté mal pero siempre es bueno asumir eso por algo tengo acá lo que son estos topes de acá entonces ¿por qué tengo eso acá? ¿por qué tengo el tope? porque seguramente la presión interna es mayor al pistón pero algo de un show me dio esos topes me dio esa limitante así que lo más correcto para no hacerlo muy largo sería asumir que al momento de abrir la presión fue mayor y por eso fue que llega al tope y llega a más que todo cuando llega al tope llega a sobrepasar digamos llega al tope y no se puede más arriba eso pero también puede ocurrir el caso siempre y cuando lo que es gas estoy suponiendo y debo demostrar por ahí supongo eso pero la presión 2 me sale menor todavía me sale que la presión 2 es menor a la presión del pistón entonces ¿qué es lo que digo? lo que asumí está mal debo asumir el caso que seguramente al abrir eso va a llegar a un equilibrio y va a llegar a un volumen de cerrar más que todo eso así que más que todo tengan en cuenta eso al asumir una cosa para suponer algo y después demostrar pero yo entonces haría siempre asumir el tercer caso cuando veo el tope que se abre hasta que llegue al tope ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago ahora es comenzar con el problema ¿qué me dice el enunciado el enunciado me dice lo siguiente es el segundo parcial del semestre 1-2021 que tuvo como puede ver acá tanque un pistón una válvula y los pequeños topes que se encuentran para acá este fue el modelo el segundo parcial del semestre 1-2021 que lo tomaba virtual entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá principalmente yo es debo comenzar a leer el problema ¿y qué me dice? me dice acá lo siguiente en A hay 10 litros de aire muy bien ¿el volumen de cuánto va a ser? 10 litros perfecto ¿qué más me dice aparte? a una presión de 2 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado y la temperatura acá es 50 grados sentido pero el enunciado que me dice acá me dice que va a ser de qué va a ser el enunciado de aire así que acá lo que hago es la parte como acá me dice el enunciado que esto es aire voy a tabla saco de tabla lo siguiente saco lo que es el CB el CP la R la otra R y la constante de gamma así que acá lo que hago ahora es seguir tengo acá inicialmente ¿qué tengo? tengo volumen de 10 litros presión 2 kilogramos fuerza temperatura 50 grados sentido ¿qué más tengo aparte? el enunciado me dice acá que B está vacío muy bien el volumen de B está vacío claramente puedo ver acá sí se encuentra vacío y aparte dice acá el volumen hasta los topes ¿de cuánto va a ser? es de 2 litros así que acá voy a colocar el resaltador resaltarlo de color celeste y sé que el volumen es igual a cuánto? el volumen es igual a 2 litros entonces acá digo que B está vacío su volumen hasta los topes de acá hasta acá vale 2 litros y ¿qué más se le enunció aparte? claramente acá se acaba de 2 litros el enunciamiento acá se abre la válvula hasta que se restablezca el equilibrio se abre esto hasta que vuelva a un equilibrio esto ocurre adiabáticamente muy bien esto ocurre adiabáticamente verificar si cumple la segunda ley de la termodinámica grafica en unirama TS y aparte acá me he denunciado de cuánto es la presión del pistón así que acá que tengo la enunciación me dice acá la presión total ejercida por el pistón cuánto vale así que acá me dice que la presión vale lo que es 1,5 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá tengo la presión del pistón que valía 1,5 que lo tengo en la parte de acá después el estado final que va a hacer acá el estado final es cuando restablezce el equilibrio la enunciación de acá que se abre hasta que se encuentre dentro del equilibrio así que el estado final acá es un equilibrio que va a existir y aparte la enunciación que dice acá me dice que esto ocurre adiabáticamente le coloco la carga un saltador de color azul y acá dice que se va a expandir adiabáticamente que todo esto ocurre adiabáticamente es decir que el calor es igual a cero entonces como tengo este el enunciado este es lo más complicado una vez yo interpreto esto acá a partir de acá todo es mecánico todo es fórmula 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 esto es lo más complicado interpretar el problema ¿no? ¿qué sigue después? después esto sigue verificando así que comienza acá con lo que es el estado número 1 presión 2 kilogramos fuerza temperatura 50 grados volumen de A 10 litros digo acá estado 1 A entonces tengo acá el estado 1 A lo que hago ahora es calcular el volumen específico 1 A ¿cómo calculo eso? el volumen específico calculo con la ecuación del gas ideal que sería la Pb 10 a la cuarta igual R en T así que ocupo esa ecuación esta fórmula acá despejo lo que es acá el volumen específico digo acá el volumen específico es igual a R por T presión presión iría a la cuarta como está multiplicando pasa abajo a dividir pasó abajo a dividir ¿cómo tengo temperatura? tengo acá presión y la R de la tabla reemplazo los datos y tengo acá lo que es el volumen específico 1 A por ser caso de vuelta en el caso de R veamos acá tengo dos tipos de R ¿cómo sé cuál R voy a ocupar? esta R siempre ocupo la ecuación del gas ideal siempre que sea presión volumen específico R igual a T siempre igual que sea R igual a temperatura siempre ocupa lo que es la ecuación del gas ideal ocupo esa R de 29 y esta R ¿cuándo ocupo? siempre que habla de entropía si hablo de entropía ocupo esta R acá de 0,68 ¿no? así que lo que hago ahora es seguir ¿no? sigo acá con el problema cálculo lo que es la masa ¿con qué fórmula? tengo acá lo que es el volumen total y tengo lo que es volumen específico ¿a qué es igual a la masa? la masa es igual a volumen total sobre volumen específico acá repaso los datos y ¿qué me queda acá? el volumen total son 0,01 metro cúbico volumen específico son acá 0,7 47 26 1 se va metro cúbico con cada metro cúbico que me queda acá kilorango ahora acá lo que siempre debo hacer es analizar ¿no? cómo trabajar como sistema abierto o sistema cerrado lo que yo acá es tomar el volumen de control para tomar los límites del problema que siempre voy a tomar acá lo que es el tanque más el pistón siempre que me hice lo que es equilibrio casi siempre para que sea más fácil entonces acá tomo esto de volumen de control perdón de límites del problema los límites en los cuales yo voy a estudiar y ¿qué digo acá? digo acá lo siguiente que como se encuentra acá la masa 1A es igual como acá tengo masa de aire esta masa de aire es igual a la masa total ¿por qué? porque la masa total es igual a la suma de lo que son el tanque más el pistón y como el pistón se encuentra vacío la masa total aquí es igual es igual a la masa que hay dentro de A es igual a la masa que tiene lo que es inicialmente A así que la masa total es igual a la masa 1A porque 1B se encuentra vacío así que acá lo que hago ahora es colocar en la parte de acá la masa 1A aquí es igual esto acá es igual a la masa total de todo el sistema de A más B o la masa 2 se puede decir ¿no? ¿qué sigue después? el estado 1B ¿cómo se encuentra? 1B se encuentra vacío así que lo que sigue ahora es colocar siempre que tenga lo que son los topes como dijimos hace un momento siempre es bueno asumir el caso 3 ¿por qué? porque en cuanto acá es la presión al comienzo la presión del comienzo valía 2 si logramos fuerzas como la presión acá es mayor a 1,5 acá hay dos cosas que pueden pasar una que el pistón llega a los topes arriba y llega arriba porque la presión acá seguramente es mayor y la otra que puede pasar es que el pistón llegue acá más o menos por la mitad o se encuentre por la cuarta parte es decir hay dos cosas que pueden ocurrir acá así que acá lo que siempre más o menos lo más aconsejable es asumir que llegó a los topes arriba que por eso acá tengo los topes así que cuál es acá la condición la condición es acá que la presión sea mayor al pistón eso debo demostrar cómo asumiendo el volumen que hacer acá la suma de qué la suma de este tanque más la suma del volumen acá que hay del piso a los topes que sería dos litros así que lo que voy a hacer es asumir un volumen de 12 litros y voy a demostrar que la presión dos es mayor a la presión del pistón si no cumple esta suposición voy a asumir el caso dos pero siempre cuando sea que la presión sea menor del pistón como acá está cerca hagamos esas suposiciones digo acá el estado dos de A más B y el volumen es 12 litros que es el tanque más el pistón la masa es constante dijimos que la masa ¿cuánto va a ser? 0,02116 y lo que hago acá es encontrar el volumen específico volumen total sobre la masa como tengo acá y me queda volumen específico entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es debo empezar aplicando la primera ley de la termodinámica para todo el conjunto de A más B como la deducción dice acá que es adiabático el calor es 0 así que tengo acá el trabajo que es igual a menos la presión ¿por qué puse acá presión exterior? esa presión ¿cuál va a ser? es la presión que tiene acá lo que es este pistón es decir siempre que hay trabajo con cómo hay trabajo con esta presión acá del pistón porque la presión es de externo de afuera ¿no? así que acá lo que hago es a la fórmula voy a colocar acá lo siguiente a ver donde está la fórmula presión exterior menos presión de volumen por el factor de 10 a la cuarta es igual a en el G interna 2 menos en el G interna 1 de esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? de esta fórmula acá despejo en el G interna 2 en el G interna 1 como está con signo negativo ¿cómo pasa acá? con signo positivo y como está acá con negativo se queda acá con símbolo negativo ahora ¿qué más tengo aparte? tengo aparte lo que queda acá el tema de volumen 1 como tengo 1A 1B ¿qué hago acá? volumen 1A más volumen 1B o sea volumen 2 menos paréntesis 1A más 1B y acá voy a simplificar ¿qué simplifico? ¿cómo me encuentro al comienzo con B? voy a fijarme y el enunciado que me dice acá el enunciado acá me dice que B se encuentra vacío o sea B no tiene un volumen establecido se encuentra vacío claramente veo acá que está vacío entonces acá ¿qué es lo que digo? como está vacío y no tiene un volumen definido al comienzo el volumen debe ¿cuánto va a ser? 0 así que acá lo que hago es ¿dónde estoy? acá lo que hago es decir que el volumen 1B es igual a 0 ¿qué sigue después? como tengo acá en el G interna 1A es igual a 1A más 1B como B se encontraba vacío que yo acá en el G interna 1B se encuentra igual vacío es 0 y acá ¿qué es lo que hago? tengo lo que es en el G interna 2 ¿qué es igual en el G interna 2? es igual a la masa 2 por el CB por temperatura 2 es igual en el G interna 1 masa 1A por CB por temperatura 1A menos la presión del exterior o pistón por la variación de volumen volumen 2 menos volumen 1A entonces acá ¿qué es lo que hago? esta la masa y el CB que está multiplicando pasa abajo a dividir así que acá lo que hago es lo paso a dividir y tengo esto acá así que acá reemplazo lo alto ¿de cuánto acá es el volumen 2? ¿qué estoy acá asumiendo? ¿qué dijimos acá? estoy acá si me fijo en la anterior diapositiva estoy asumiendo acá lo que es el caso 3 que la presión va a ser mayor al pistón así que ¿cuánto sería acá el volumen 2? es igual a 12 litros 0,012 metros cúbicos así que este es el volumen 2 ¿qué sigue ahora? lo que sigue ahora acá es debo continuando reemplazo lo alto digo acá la masa 1A que es la masa total 0,02116 CB2 que saqué de tabla 0,1714 T1A que valía 323 presión exterior la presión del pistón ¿cuánto valía? 1,5 volumen 2 que valía acá 12 litros volumen 1 que valía acá 10 litros y acá el factor de conversión que se encontraba acá ¿por qué no? porque lo quité acá para ponerla al final porque era muy interioso multiplicar en cada rato así que acá está el factor de conversión la masa 2A que es igual a la masa total que es igual a la masa 1A que se encuentra acá y el CB que ¿cuánto valía? 0,1714 que saqué de tabla lo calculo esto en la calculadora y ¿qué tengo ahora? tengo ahora que la temperatura ¿cuánto vale? la T2 acá es 303,62 muy bien ahora aplico acá lo que es el estado 2 de cuánto es el volumen específico que calculé valía 0,5671 tengo acá lo que es el volumen específico que lo calculé hace rato con la temperatura 2 voy a despejar acá lo que es el tema de presión 2 para demostrar que esto es menor pero aunque esto es mayor la presión del pistón para que cumpla la exposición así que acá lo que hago es la ecuación del gas ideal presión por volumen específico por el factor de conversión igual a r por t y acá despejo la presión que no tengo volumen específico el día de la cuarta pasan abajo a dividir reemplazo los datos la r ¿cuánto vale? 29,264 la T ¿cuánto vale? 303,62 el volumen específico ¿cuánto vale? 0,5671 que se pone acá y acá encuentro que es la presión 2 como pueden ver acá la presión 2 es 1,56 creo que sí acá que la presión 2 debe ser mayor al pistón de cuánto el pistón 1,5 por lo tanto acá cumple esta suposición así que estamos en lo correcto cumplía esto por eso le decía yo siempre que tengo lo que es el tema del tope es bueno empezar asumiendo que se sube por completo ¿por qué? porque no tengo de nada estos topes acá no me da por pinta me dice que siempre que tenga estos topes acá arriba y se encuentra vacío más probable la posibilidad está más más probable a que se abra y llegue a los topes por algo tengo esos topes ahí no está por nada ¿no? así que siempre debo empezar suponiendo eso y demostrando eso en un caso acá me salía que la presión del pistón era 1,49 o 48 entonces ¿qué es lo que decía? lo que estoy suponiendo está mal no pasa eso seguramente el pistón se encuentra más abajo y asumí el caso que la presión no vale 1,5 y encontraba acá lo que era la temperatura 2 y sacaba con el tema del volumen verificaba si cumplía esa lógica o no cumple de esa forma acá tengo lo que es acá el tema del examen resuelto ya está resuelto hasta acá lo hemos resuelto y ¿qué sigue ahora? ahora sigue lo que es verificar la segunda ley ya comprobé con esto estaba acá presión la presión calculé y calculo lo que es la entropía haciendo lo que es la entropía de referencia esto de referencia cada uno tiene que ser un valor arbitral yo siempre doy una presión de 7 la temperatura acá 273 y la entropía de referencia siempre es que sea 0 así que acá como la entropía es 0 de referencia esto acá va a ser 0 se descarta y reemplazo de cuánto es T1A 323 de cuánto es presión 1 1A 2 kilogramos de fuerza calculo acá y tengo lo que es la entropía 1A con la misma fórmula acá encuentro lo que es la entropía 2 así que acá de cuánto es la T2 lo saqué en 303 62 de cuánto es la P2 1,567 y de esta forma encuentro acá lo que es la entropía 2 ahora con esto acá ¿qué es lo que hago? con esto acá encuentro la segunda ley aplico la segunda ley para encontrar lo que es acá la variación de entropía para ver si cumple o no cumple aplico la segunda ley para todo el conjunto que me dice acá variación de entropía mayor igual que el calor sobre temperatura como la emoción dice que es adiabático esto vale cero así que acá que sigue valesión de entropía mayor o igual a cero y entropía que es igual entropía 2 menos entropía 1 como tengo en dos tipos de 1 1A 1B tengo acá 1A 1B como se encontraba 1B se encontraba vacío así que esto queda cero y después que sigue ahora entropía 2 menos 1A es mayor igual a cero entropía total acá es la masa por entropía específica menos la masa 1 por entropía específica como las más son constantes acá despejo desplazo los datos y tengo acá lo que es el tema del cálculo que esto acá es mayor a cero como cero como 4,02 por 10 menos 5 es mayor que cero como esto es mayor que lo que digo cumple la segunda ley y como se ve acá el proceso es un proceso real un proceso irreversible y con esto acá hemos sacado lo que es el model examen del semestre 1-2021 thank you